Oigan, gracias a un acuerdo entre el Estado y la Universidad del Valle, la Sociedad de Activos Especiales entregó una vivienda incautada al narcotráfico que ahora será hogar de paso para estudiantes víctimas del conflicto armado. Son por lo menos 1.700 alumnos que se beneficiarán con esta iniciativa que les brindará un lugar de resguardo y apoyo ubicado en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali. Que será una casa ya construida, son casas que hacían parte de los bienes que tiene la SAE de comisados al narcotráfico y que se pueda tramitar también la donación a la universidad para que haya una administración colegiada. Además de ser un lugar en el que podrán vivir mientras adelantan sus estudios, entendiendo que muchos de ellos tuvieron que desplazarse desde diferentes regiones a la capital Vallecaucana, la casa también se convertirá en epicentro de diferentes procesos de liderazgo e innovación de forma transitoria. El día de hoy ven en esta casa la posibilidad de poder llegar a la ciudad y cumplir el sueño de la educación superior. La vivienda abriría sus puertas a partir del próximo mes de agosto.